¡Suscríbete al canal! Estamos juntos todos por la corona de vida del cielo Y cantemos gloria y creemos que Cristo reina en el cielo He caminado por la vida y no encontraba yo la salida Vivía cansado de bajar por todo el mundo sin parar Pero Cristo a mi me salvó y a mi vida le dio dirección Una nueva criatura yo soy y por eso le canto esta canción He llegado con mi flor, he llegado con mi flor con la acción Ya dejémoslo y vivamos con pasión, con razón Vamos juntos todos por la corona de vida del cielo Y cantemos gloria y creemos que Cristo reina en el cielo No me canso de pedirle, no me canso de decirle Lo grande que él ha sido conmigo Que más que mi padre él es mi amigo No dejo de ver su gloria porque para él es la victoria Que sin él no tengo escapatoria y con él ya me gané una corona Ahora yo te invito a que le aceptes Para que lo malo tú ya dejes Que del enemigo te desconectes y que a Cristo aceptes Para que tú cantes, para que tú la adores Que tu vida mi amigo Dios la controle y el pasado malo todo lo borre He llegado con mi flor, he llegado con mi flor con la acción Ya dejémoslo y vivamos con pasión, con razón Vamos juntos todos por la corona de vida del cielo Y cantemos gloria y creemos que Cristo reina en el cielo Porque en la vida hay dos caminos, el bueno y el malo El malo te lleva a cometer errores, a ser nadie en la vida Y el bueno te lleva con Cristo Te recomiendo ese que es lo mejor para tu vida Dios te bendiga Ya dejémoslo y vivamos con pasión, con razón Vamos juntos todos por la corona de vida del cielo Y cantemos gloria y creemos que Cristo reina en el cielo Para que tú no te llevó a la corona de vida del cielo Energía, el bueno y le doua No te escucho, no me gusta tan desconocidad No te escucho, no me gusta ni te escucho Yo te escucho, mira te escucho Gracias por ver el video.